¿Qué pasa con el hogar de la casa? A mis vecinos de aquí de la colonia les agradezco con todo el corazón porque me ayudaron a pagar el juego intensamente, mis hijos, mi esposo. Mi esposo padece azúcar y la verdad yo hago responsable a las personas que me hayan hecho esto, que se alcanzaron a ver quiénes fueron. O sea, la camioneta gris y un joven que se bajó y aventó toda la gasolina. Esto no se vale porque es un intento de homicidio, la demanda. Yo en estos momentos voy al Ministerio Público a poner mi demanda. ¿Usted tiene un cargo en la colonia o algo? Sí, yo soy líder de colonia. ¿Líder de colonia? Así es. ¿Hace cuánto tiempo tienes que ser líder? Yo tengo 28 años y será que me pongan. ¿Cuál es tu número? ¿Quiénes amantes? Rosa Martínez. Rosa Martínez. Muchas gracias.